Dos rectas son perpendiculares si la pendiente de una por la pendiente de la otra es igual a menos uno. O, tú puedes sacar la recta perpendicular a otra, la subpendiente, siendo menos uno partido la pendiente de la otra. Entonces, si me piden, recta perpendicular a... Buenas tardes. ¿Está terminado? Le doy una vueltecita. Igual a 4x menos 3, que pasa por... El punto 2 menos 3. Muy fácil, muy fácil. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 4. Menos uno. Entonces, la pendiente de la recta perpendicular es menos un cuarto. Y sustituyo la ecuación punto pendiente. Sustituyo y sub cero menos tres. M prima, porque quiero hacer la perpendicular, menos un cuarto. Por x menos x sub cero, que sería menos tres, que sería x más tres. Y ahora, ojo con los signos, sería menos tres, menos un cuarto de x, menos un cuarto por tres, menos tres cuartos. Entonces, sería menos un cuarto de x, menos quince cuartos. Ahí祖os, ya tenemos que hacer el mis